Efectivos de la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía, SFOP, de la Subdirección General de Estudios y Doctrina y paramédicos de la Policía Nacional Civil, apoyan a damnificados de El Aguacate y Los Cerritos en Chiquimulía, Santa Rosa, quienes fueron afectados por las fuertes lluvias. Apoyando a las personas que se encuentran en los distintos albergues con enfermeros y doctores de la Policía Nacional Civil, a las personas que se encuentran albergadas en distintos sectores, en distintos albergues en estas áreas. Los lugareños manifiestan su agradecimiento al apoyo que han tenido por parte de la Policía Nacional Civil. En primer lugar le damos gracias a Dios por la ayuda y la buena voluntad de la Policía Nacional. Pues la verdad que nos han apoyado bastante con Aguapura y con otras cosas y les agradecemos también porque ellos nos comentan que también las ambulancias ya van a estar por acá, ya que las personas se están quejando de hongos o de otras cosas, que se dan normalmente por la lluvia y por todas esas situaciones. Pues la verdad agradecemos por la seguridad también que nos han brindado, ya que están en turnos ahí, están cumpliendo con su deber y nos sentimos seguros y nos sentimos tranquilos. Acá la comunidad ha convivido, se ha reído porque se siente segura por la Policía Nacional que está por acá cercano a nosotros y por toda la ayuda que nos han brindado.